¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡El grito de la familia de Blanco! ¡El grito de la familia de Blanco! ¡Aplausos a la familia de Blanco! ¡Y eso! ¡El grito de la familia de Blanco! ¡Mamá! ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Todos todos todos al río! ¡Falmas arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo os ha estado esta noche con ustedes! ¡Falmas arriba! ¡Y subió en piedras! ¡Ay no vamos! ¡Falmas para la cámara! ¡Falmas! ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Eso! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!